Bueno, yo siempre hago los videos de los postres de Alemania y me encuentro acá en un restaurante para llevar una torta alemana. Mira cómo viene, muy protegida, con esa caja, con el plástico. Y bueno, como es para llevar, tenemos que sacarle el plástico. Mira, viene todito desechable, con su cuchara y con su plástico para protegerlo. Esa es la torta alemana. A ver qué tal está. La está probando. Es como una selva negra. Mira, ahí está la modelo. Deliciosa. Mira, ya está. Obviamente.